como están amigos de primera vez de chile nos encontramos nuevamente esta vez eso sí para hablar no del torneo de ascenso ni de la primera vez sino que de la copa chile 2022 torneo que arranca este fin de semana en distintas canchas de nuestro país como siempre este informe es presentado por culvet.cl este fin de semana se juega una nueva edición de la copa chile 2022 un torneo que tendrá un estilo por ahí similar a lo que es la efe y cap en inglaterra porque porque van a jugar equipos de la tercera división equipos también del fútbol amateur que van a intentar dar el golpe dan la gran sorpresa ante instituciones de la segunda edición de chile como por ejemplo deportes concepción general velázquez deportes siberia entre otros clubes por supuesto hay casos emblemáticos como el de tricolor de paine como el de colocolito de barrio norte como el deportivo dante de nuevo imperial como el cóndor de pichidegua instituciones que obviamente buscarán dar la gran sorpresa en esta primera fase del campeonato cabe destacar que estos encuentros se jugarán a partido único donde el equipo que tiene por ahí la menor categoría será el local es así como por ejemplo entre tantos compromisos que se van a disputar el deportivo dante de nuevo imperial recibirá en su recinto de pasto sintético habilitado para aproximadamente 5000 espectadores a deportes concepción ya en la segunda fase quienes logren superar justamente la primera ronda de este campeonato van a enfrentar a los equipos de la primera vez allí por ejemplo sea el equipo que clasifique ya sea en esta llave por ejemplo deportes concepción contra deportivo dante va a enfrentar a un equipo justamente el sur también del país acá no habrá sorteo acá será netamente un tema geográfico cercanía con las distintas ciudades o regiones del país por ejemplo el ganador de aquella llave entre concepción y deportivo dante podría enfrentar a fernández fial a la universidad de concepción a deportes temuco equipos que justamente están ligados al sur del país cabe destacar también que estas llaves seguirán siendo a partido único donde el equipo local será el que tenga por ahí la menor categoría en este caso del fútbol chileno ya en la tercera fase los equipos que logren justamente superar la ronda anterior se medirán ante clubes de la primera división teniendo obviamente apretones mucho más complejos ante palestino ante el audax cobresal nublense curicó la u de chile católica etcétera aunque va a haber un equipo que se meterá en este torneo recién desde los octavos de final y es el caso de colo colo que por ser actuales campeón actual bicampeón de hecho de este torneo se va a meter en los octavos de final desde esa ronda ya las llaves no serán a partido único sino que se va a jugar en duelos de ida y vuelta donde por supuesto los equipos de tercera edición del fútbol amateur y por qué no también de la segunda edición buscarán llegar a fases decisivas y luchar por un cupo en la próxima libertadores 2023 recuerda que los partidos justamente que se disputen este fin de semana también desde las jornadas siguientes la segunda fase ocuera proyectada para la próxima semana estarán disponibles en culvert.cl para que todos muestras ahí por ejemplo local empate o visita total de goles etcétera siempre con mesura con responsabilidad con el oso revoltoso y